Voy a rematar Esto aquí, esto aquí dentro Y otro Y otro aquí dentro What the fuck? Bueno ¿Vamos a la tienda? Si, vamos a la tienda ¿Vamos a la tienda? Si, vamos a la tienda No me sale nadie en el... Lo tengo yo, lo tengo yo Lo tengo yo, lo tengo yo ¿Qué? Ahí ¿Dónde está? En el frente ¿Era este? Si No me sale el mar, vamos a la tienda Tío, estoy lentísimo Crackado uno Crackado dos Crackado dos Llegando Dormito, oh dios, que mal Que mal he hecho, que mal Que mal 1,7 ¿No? Crackado dos 10 9 2 5 Este es el camino Aquí a otro Están mirando, ¿no? Tío, por mirón ¿Tiene agua ya en el techo? No tienen en la casa, chicos Tenían su primer hangar apuntando Estoy con el que voy aquí Ayuda, ayuda ya Ayuda, ayuda ya ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí No estás aquí F*** sake, macho De nada, Jack ¿No vayas? ¿Esa tiene ni esa nativa ya? No, estaba full vida este A ver, good luck Grapeado Al frente en esta casa Sí, la 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 levantó Ahí está el ruido es que se te cuida no gente en la casa tío de verdad oye vamos lo mato lo mejor es que va a venir a la arma he ido a rematarte literal sabiendo que están ok la gente bueno voy a hacer hasta allá al frente está solo estoy jugando contigo wow me ha cazado a rematar entra aquí dentro bueno es que me cago en su puta madre el pavo hay un directo pero tengo más por la zona de la tienda va me la dan por idiota tío de verdad que puto asco tío que puto asco que quieres ver tu por derecho todo lo veo es no lo veo ahora para ti otra vez no es que encima lo han reseado tío es que encima lo han reseado tío no es mejor no es mejor las casas ya no es mejor ¿no es mejor no es mejor no es mejor Me cago en la p*** Están en la tienda Es que mira, yo les lo he dicho No, y los tengo yo, bro ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Estás arriba? No, me voy a tirar Me ha tirado uno Me tengo que tirar Aquí abajo, remátalo No, yo me tengo que tirar Enemí UAV, a ver No, yo le he visto un paquete arriba No, no He intentado ir al mío, creo Se está apuntando el cristiano ¿Dónde vas? ¿Qué va? Le he matao, le he matao a culatazos tú Me quedas sin bares la escopeta y a culatazos hombre No, 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 no Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo ¿Qué has? He metido una mocha bastante importante de él Tío ese Time to earn your freedom soldier Es buena que le mata con el cuchillo táctico Todo ahí, puto inútil Ha empezado a disparar en círculo Tío ese asustado Bro, pero que es esto Que es esto Que es esto Si lo puedes marcar con las balas esas Tío, darle otra vez y lo marcar Tío ese asustado Blanco Blackeado Un tiro Se ha tomado, se ha tomado ahí Si Oh, tiro Bueno ¿Qué es lo que está? Uy, qué es lo que está Uy, qué es lo que está Uy, qué es lo que está Uy, no falta ¿De dónde? No me jodas No veo nada cuando estoy agotado Tío es salvo, viste salvo Este me ha asustado yo ¡Ah! Está arriba el El tejado de facto Sí, el tejado de facto Cuando me agaten se me descompone la gama de tío Tienes más placas Wow Si ya tuvo que saltar, eh Muy bueno Joder Joder, siempre os doy cuando los agarráis Yo sé check Hay que lucharle, eh Que joder 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 Sale el otro edificio Que va tío Nos ha hecho el change Lo curo que sale el otro edificio Se le pudo subir por arriba, ¿eh? Sí, por aquí Sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí con ustedes Arriba Me ha metido para adentro ¡Guau! Me quedan dos placas solo Un gran error ha sido dejarnos bajar Estoy planando a sanar esto LOL ¿Qué arma has llevado, tú? Nos va a caer uno, Rony Acá ya va, aquí abajo ¡Hola! Hay otro Aquí abajo Tenemos que salir por detrás, ¿eh? Tenemos que salir por detrás, ¿eh? De la casa esta ¿Hay gente allá? Veamos el avión aquí Tracado Hay un tío aquí, hay un tío aquí, aquí ¿Aquí? Contigo ¿Dónde? Ahí, de seguro Voy, estoy llegando contigo Lo tengo de mi lado, lo tengo de mi lado, lo tengo aquí Moving Tocado Ahí, yo traigo, traigo, traigo Me ha ido Pues quedarnos en los hangars Los de los aviones Los de los aviones En su casa ¿Tengo que dejarse los capeta ya? ¿Están dentro del avión, tío? No sé, está por ahí No sé, está por ahí No, ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!